Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó. Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo estás? Tema de hoy. ¿Eres? Vamos a ver, pegar. ¡Ah! No, 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 no. Señora, ayúdame. ¿Qué hice yo acá? Tengo como el mouse en portado. Ese no era lo que iba a hacer. Ok, lo que iba a escribir era eres producto del pasado, pero no tienes que ser prisionero. Ese es el tema de hoy. Le estamos dando continuidad a este proyecto de 45 días donde estamos hablando qué herramientas utilizar en esta crisis del coronavirus. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos ayer para que podamos conectar neuronas. Vamos a conectar neuronas y me dices, hola, ¿cómo estás? ¿Quiénes están por acá? de dónde nos estás viendo y vamos a hacer un resumen. De pronto hay alguien que me diga qué aprendió ayer, si se sabe el resumen, qué pasó. O si no, vamos a leerlo entonces el día de ayer. ¿Qué fue lo que aprendimos ayer para conectar neuronas y seguir con esa historia que vamos a trabajar? Entonces, como todos los días, primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Vamos por partes. Muchachas, muchachas, muchachas. Vamos a ver. Dios mío, ayúdame. Voy a coger el blog del día de ayer. Vamos a hacer, primero voy a hacer un resumen del día de ayer. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Ese fue el día de ayer. Ya llegó la hora del destape porque ya me dio calor. Ya me dio calor. Ok. Entonces, ayer vimos el que no conoce su historia está condenado a repetirlo que fue el día número 32. Ese fue el día número 32. Y dijimos, más o menos, hicimos como una línea recta que es el tiempo. Y miramos, por ejemplo, la historia de 1920 hacia atrás, 100 años atrás. Y de 1920 hacia adelante, 100 años adelante. ¿Qué sirve esto? Esto sirve para mirar nuestra historia como seres humanos y la historia, cuando tú conoces la historia, entonces puedes romper ciclos. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que el que conoce su historia no está condenado a repetirlo. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, nosotros ayer hablábamos de que en 1800 habían unas fechas especiales. Habían unas fechas especiales. Y dijimos, bueno, vamos a mirar cuáles son esas fechas especiales que hubo en 1820, fechas especiales que hubo en el siglo XX, siglo XIX y siglo XXI. No, no. No, Mía. Mía. No. No. Toca encerrar a Mía. Ok. Listo. Entonces, ¿qué fechas especiales conocimos ayer? Lo que nosotros necesitamos saber es de dónde vienes, qué haces aquí y para dónde vas. A nivel global. Esa es la primera, digamos, la primera radiografía que nosotros tenemos que tomar. Es eso. Entonces, conocer tu historia te va a beneficiar en lo siguiente. ¿Por qué es importante, Marimelda, conocer la historia? Cuéntanos por qué es importante. Mira, es importante porque vas a crear conciencia. Marimelda, ¿y qué es conciencia? Ah, usted quiere saber qué es conciencia. Listo. Entonces, hágame esa pregunta, Marimelda, ¿y qué es conciencia? Entonces, vamos a ir. Primero, crear conciencia. Entonces, me preguntas, ¿qué es conciencia? Perfecto. Esa es una pregunta que me vas a hacer. Listo. Crear conciencia. cuando tú creas conciencia. Cuando tú creas conciencia, cuando tú te das cuenta de las cosas, entonces, no las repites más. Pero si tú no eres consciente de las cosas, las vas a repetir ciclo tras ciclo. ¿Para qué te va a servir conocer tu historia? Te va a beneficiar para dejar a tus siguientes generaciones un mejor futuro. Tú quieres que tus nietos, bisnietos, tataranietos, tengan una mejor tierra, tengan, vivan en un paraíso, o quieres dejar una tierra destruida y por aquí pasaron mis ancestros y los ancestros dejaron nada, dejaron todo vuelto nada. Entonces, esa es el sentido, es dejarle a las siguientes generaciones un mejor futuro. ¿Para qué más te va a beneficiar conocer tu historia? Te va a beneficiar para prepararte. Mujeres, nos tenemos que preparar para crear un futuro a prueba de crisis. ¿Para qué más? para trascender. Marimel, ¿qué es trascender? Ok, entonces vamos a mirar qué es trascender. Son preguntas que es trascender, trascender, trascender. Ok. Entonces, vamos a mirar cuáles fueron las fechas importantes. En este momento, la pregunta es, Marimel, ¿para qué nosotros estamos entrando aquí a la escuela cuántica mía? Entonces, el propósito es crear conciencia. ¿Y para qué yo quiero crear conciencia? Yo quiero crear conciencia para dejar una tierra mejor para mis futuras generaciones, para poder vivir en el cielo, para tener una mejor vida, para ser una mujer feliz, para saber y entender que la vida es cíclica, la vida es cíclica, es así o es así, pero siempre van a haber cambios. Entonces, me voy a ubicar dentro de cuáles fueron las fechas más importantes en el siglo 19, siglo 20 y siglo 21. ¿Cuántos siglos vamos a mirar nosotras? ¿En cuántos siglos nos vamos a enfocar? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuántos siglos nos vamos a enfocar? ¿En cuántos siglos en cuántos siglos nos vamos a enfocar? Solamente nos vamos a enfocar en los tres últimos siglos. Entonces, nos vamos a enfocar en el siglo 19 en el siglo 20 y en el siglo 21 que es en el siglo donde estamos en este momento. Voy a hacer un repaso de las fechas importantes. Vamos a enfocarnos vamos a tener voluntad focalizada y no solamente nos vamos a enfocar en las fechas importantes del siglo 19. Vamos a mirar. Desde 1840 hasta el final del siglo se produjeron grandes transformaciones socioeconómicas y tecnológicas. Estas son algunas de las más importantes. Se descubrió el automóvil a motor se descubrió la apertura de las fábricas el telégrafo y el teléfono el receptor de radio y hubo algo muy importante que fue la abolición de la esclavitud que fue en 1863 promulgada por el presidente Abraham Lincoln. Perfecto. En el siglo 20 ¿qué pasó en el siglo 20? Bueno, en el siglo 20 que va desde 1900 a 1999 pasaron cosas importantes como en el siglo 19 perdón en el año 1908 Henry Ford cambió la sociedad dado que comenzó a producir sobre la base de un sistema organizado de producción en forma programada aumentó la productividad de trabajo logró llevar el lujo la comodidad y la libertad del automóvil a la mayoría de las personas también se dio la primera guerra mundial que fue en 28 de julio de 1914 a noviembre 11 de 1918 quiere decir que duró cuatro años la guerra mundial la primera después de esa guerra hubo una gran depresión que fue el 24 de octubre de 1929 el crack de la bol pero la gran depresión que fue en octubre 24 de 1929 el crack de la bolsa del 29 de la bolsa del 29 que fue el problema económico el comercio internacional descendió y hubo altas tasas de desempleo listo mi amor entonces esto que nos está ocurriendo no es nuevo no es nuevo y a principios del siglo suceden cosas hay cambios climáticos hay cambios económicos hay cambios socioculturales hay cambios políticos hay cambios de todo es parte de la vida y es cíclico estos cambios cuando yo me doy cuando yo soy consciente y entonces vuelve y me preguntas Marimelda que es conciencia bueno entonces vamos a vamos a hacer primero vamos a hacer primero a terminar lo de las fechas y luego yo te digo que es conciencia por aquí vamos esperen un momentico voy a buscar aquí tengo este cuadro de que es conciencia para para entender que es conciencia Marimelda donde está la conciencia no la encuentra ve yo pensé que yo tenía ese cuadro de conciencia ah ya la tengo acá aquí tengo lo que es conciencia pero voy a terminar esta parte para hacer la otra listo entonces la segunda guerra mundial entonces mire que en el en el siglo pasado hubieron dos guerras la primera guerra mundial que fue en 1914 a 1918 después de una guerra que viene después de una guerra viene una gran depresión también habíamos hablado en videos anteriores hay una diferencia entre depresión y recesión la recesión es corta es un periodo digamos de tres meses es una es un periodo donde hay una recesión como un pare pero una depresión ya es un periodo de varios años por ejemplo la depresión duró dos años y la gran depresión que fue el 24 de octubre de 1929 que fue el crack de la bolsa del 29 el problema económico el comercio internacional descendió y hubo altas tasas de desempleo después vino la segunda guerra mundial en 1939 y 1945 muerte del 3% de la población ahora la pregunta es ¿cuántas muertes llevamos en este momento? ¿qué porcentaje son las muertes de este momento? entonces ¿qué porcentaje ¿qué porcentaje de la población ha muerto a causa del virus de la crisis? esa respuesta me gustaría tenerla si alguien la tiene por favor me la dice y si no se las quedo debiendo y la voy a la voy a a investigar hola ¿cómo estás Acer y Castillo Acer y Castillo con gusto? ok entonces en la segunda en la segunda guerra en 1939 39 40 41 42 42 43 45 duró seis años la segunda guerra mundial y una muerte del 3% de la población cada digamos cada conflicto que se genera da unas consecuencias hay unos hay unos cambios que pasó menos posibilidades de matrimonio para las mujeres porque los hombres todos se habían ido a la guerra y obviamente ya no habían tantos hombres muchos niños crecieron si su figura paterna quiere decir que después lo vamos a reunir toda esta información la vamos a vincular con tu caso particular lo importante en este momento es mirar a nivel global qué pasó en la economía y luego vamos a individualizar que para eso están los mastermind te invito a los mastermind los días jueves a las 8 de la noche hora colombiana perdón hora New York donde nos estamos reuniendo un grupo de mujeres a trabajar el árbol transgeneracional y estamos trabajando este digamos este contexto a nivel macro económico macro socioeconómico para ponerlo a nivel individual entonces nos vamos a ubicar en un contexto grande pero luego vamos a trabajar a título personal para saber cuáles son todos esos programas todas esas creencias todos esos patrones que nos traen fuera de contexto y que nos tienen con tanto miedo ese va a ser el trabajo que vamos a hacer el martes que es importante que todas ustedes se vean este taller y empiecen a trabajarlo primero entender a nivel macro y luego lo vamos a entender a nivel individual en el taller presencial mastermind el día jueves ok entonces vamos seguimos ¿qué sucede después de que ocurrió esa esa segunda guerra mundial entonces hubo menos posibilidades de matrimonio para las mujeres muchos niños crecieron sin la figura paterna o abandono de casas pobreza hambre discriminación persecución y miedo esas memorias las traemos en el ADN ojo mire esto lo traemos en el ADN ya está impregnado estas memorias celulares ya están impregnadas en el ADN cuántico ya están usted ya las trae yo ya las traigo ¿por qué? porque las emociones son las que alteran el ADN las emociones vea escriba eso por favor muy importante muy importante muy importante las emociones escriba eso las emociones escriba esto las emociones las emociones son las que alteran el ADN cuántico espero que tengas eso anotado no se te olvide y lo que tú sientas en esta crisis como emoción lo que tú sientas lo que tú sientas en esta crisis como emoción se trasladará se trasladará a tus siguientes generaciones exactamente ahora la pregunta usted que quiere que se le traslade a sus nietos a sus bisnietos el autoconocimiento es muy muy importante vamos a seguir leyendo lo que estábamos leyendo que se me perdió ok entonces mira las enfermedades como la diabetes perdón lo que sucedió fue que hubo abandono de casas pobreza hambre discriminación persecución y miedo eso fue las consecuencias y eso nosotros lo traemos dentro del ADN y esa es la información que tenemos que desprogramar entonces cuál es la tarea que nosotros tenemos que hacer cuál es la tarea que tenemos que tenemos que desprogramar esta información y este es el mejor momento tenemos que desprogramar esta información y este es el mejor momento de cómo se desprograma bueno para eso es necesario que entres a la escuela que empieces a hacer los talleres y Marímez de cómo entro a la escuela mira te puedes registrar inicialmente descargar la plantilla o si quieres estar en el grupo privado de whatsapp puedes entrar a este grupo aquí te voy a colocar el link regístrate en el grupo de whatsapp para que estemos conectadas todos los días y y podamos trabajar listo voy me estoy me estoy me está quedando esto aquí bueno sigo después de una crisis en el caso estoy hablando de hace 100 años de hace 1939 1945 hace 70 años entonces empezaron las enfermedades como la diabetes problemas del corazón y depresión trastornos mentales y aumento de la tasa de suicidio que va a pasar en esta crisis vuelva y vuelvo y vuelvo y insisto eres producto del pasado pero no tienes que ser prisionero entonces que va a pasar van a ver va a venir enfermedades van a haber trastornos mentales va a haber un aumento de suicidio la pregunta es ¿tú qué eliges? la pregunta entonces es ¿tú qué eliges? la pregunta te pregunto ay tú ¿qué vas a elegir dado que tienes libre albedrío eres producto del pasado pero no tienes que ser prisionero puedes romper las cadenas de maldición eso a mí me parece que eso es muy importante que nosotros sepamos que podemos romper romper esa maldición y cuál es el primer paso para romper la maldición marimelda primero conocer la historia segundo eres producto del pasado pero no tienes que ser prisionero primero conoce tu historia el que no conoce su historia está condenado a repetirlo cuáles cuáles son los pasos marimelda cuáles son los pasos los pasos son primero conoce tu historia segundo sabes saber que eres producto del pasado pero no tienes que ser prisionero ok entonces cuáles son los pasos vamos a ir por pasos y son estos dos primero hola cómo estás buenos días me lian me lian como se dice ok buenos días entonces vamos por partes las emociones dijimos que esos problemas vienen problemas mentales vienen en tu ADN problemas de depresión vienen en tu ADN problemas del corazón vienen en tu ADN depresión vienen en el ADN enfermedades de diabetes vienen en el ADN todo eso viene en el ADN pues nuestros ancestros vivieron guerras vivieron hambrunas vivieron pobreza vivieron hambre vivieron discriminación vivieron persecución y vivieron miedo todas esas emociones todas esas emociones vienen guardadas en nuestro ADN y nuestra alma las contiene pero nosotras podemos liberar a nuestros ancestros podemos liberarnos nosotras y podemos liberar a las generaciones futuras todo se puede hacer con una decisión y cuando tú realizas una de todo se puede hacer con una decisión todo lo puedes hacer con una decisión dado que cuando decides dado que cuando decides haces un colapso colapco colapso cuántico el colapso cuántico el colapso cuántico hará que saltes a otra dimensión marimelda o sea que nosotros vamos a saltar a otra dimensión si mi amor usted va a saltar a otra dimensión pero tiene que hacer un trabajo y entonces qué trabajo tenemos que hacer lo estamos haciendo primer paso para hacer el trabajo conoce tu historia estamos conociendo la historia a nivel global estamos conociendo que en mil novecientos que en mil novecientos que en mil novecientos treinta y nueve y mil novecientos cuarenta y cinco hubo una guerra mundial que fue la segunda guerra mundial que murió más del tres por ciento de población ahora la pregunta es marimelda y cuántas personas se han muerto cuántas personas yo yo se voy a averiguar muerte qué porcentaje de la población se ha muerto con el coronavirus qué porcentaje de la población se ha muerto con el coronavirus vamos a mirar coronavirus y que hay detrás detrás del último número de coronavirus que hay detrás del alto número de muertes y de la muerte sacada coronavirus el país europeo regema más de siete mil quinientos víctimas oficiales el veinticinco de marzo que no veo un porcentaje muchachos ustedes tienen algún va así población de estados unidos va a sacarla así la población de los estados unidos vamos vamos a hacerla así porque no la hacía hacer de otra manera día treinta y tres qué día soy muchachas día treinta y tres cómo se llama el título de la obra dice eres producto eres producto del pasado del pasado nosotros somos producto del pasado pero no tienes que ser prisionero pero no tienes que ser prisionero la población la población de estados unidos tres veintiocho punto dos millones y se han muerto voy a sacar el porcento en estados no son millones 931 mil afectados 698 con 47 mil 980 no no es un porcentaje esto no es un porcentaje es que es es más el 328 punto dos millones uno dos tres uno dos tres o sea el porcentaje es tres millones dos ciento dos mil millones de habitantes 47 mil 980 dividido porque tanto susto si el porcentaje punto cero cero uno seis uno nueve uno ni siquiera llega al uno por ciento pero cuál es el susto yo no entiendo porque nosotros nosotros los seres humanos somos tremendos de verdad no llega ni siquiera al uno por ciento no llega ni siquiera al uno por ciento vamos a ver cuál es el a ver voy a buscar porque la verdad que es que esto está opción de ocho millones tres ciento noventa y nueve de new york ocho millones tres ciento noventa y nueve divido cuarenta y siete mil novecientos cuatro siete mil ciento ochenta cuarenta y siete mil nueve ochenta dividido ocho millones trescientos noventa y nueve uno tres ni siquiera el uno por ciento no es que tenemos pero bueno no importa para que vamos mirando que es que no estamos ni siquiera en un uno por ciento y es importante saber ese tema ese tema es importante saberlo muchachas porque quiere decir que estamos alarmados o sea si uno conoce la historia del pasado si uno conoce su historia y sabe que el año que en la segunda guerra mundial se murió el tres por ciento de la población y ahora no vamos ni siquiera en el uno por ciento de la población mundial entonces que nos espera o como vamos a hacer para procesar esta información eso es importante ahí les dejo la inquietud me voy a averiguar ese dato bien porque la verdad es que no sé no sé cuál es el dato bueno marímez de eso para que no sirve bueno nos sirve primero para crear crear conciencia ese tema ese tema es importante pero déjeme yo termino acá en 1941 se firma el primer acuerdo internacional sobre la igualdad de los sexos como un dato humano esencial el 20 de julio de 1969 se pisa la luna o sea que después de 20 años de una guerra donde la gente quedó con problemas del corazón con problemas de diabetes con problemas de depresión con trastornos mentales y con aumentos de la tasa de suicidio que fue una época muy difícil a los 20 años el hombre fue a la luna que fue uno de los pasos más grandes que ha dado el hombre en la humanidad quiere decir que de aquí los que salimos vivos vamos para una mejor para una mejor una mejor sociedad quiere decir que esto es un buen momento para para hacer un pare la frecuencia de la tierra anda demasiado tensa densa el campo electromagnético de la tierra está por ahí encaramada en los gercios super altos y entonces todo eso hace que nosotros obviamente vibremos de una manera diferente entonces mira otro dato importante el sufragio femenino en 1940 perdón 1948 con la declaración universal de derechos humanos en 1979 tratado firmado eliminación de las de todas las formas de discriminación contra la mujer entonces mira que de cada crisis de cada situación difícil vienen reformas viene liberaciones viene cambios eso es lo que a nosotras si nosotras cambiamos la percepción si nosotras cambiamos esa forma de ver las cosas van a venir cosas mejores y es lo que nosotras tenemos que aprender a mirar entonces hay algo que me molesta aquí tengo el ojo molesto ok entonces la 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 si el siguiente paso va a ser cuáles son ese fue digamos lo que aprendimos ayer esas fueron las fechas especiales que aprendimos ayer como a nosotros aprendemos aprendemos por repetición hoy por ejemplo si no viste el taller de ayer con el de hoy ya sabes en el punto donde nosotros vamos que sigue entonces yo para terminar este tema de hoy me gustaría hablar de lo que es esta pregunta que estamos hablando y es marimel y que es conciencia vamos a ver qué es conciencia qué es conciencia esa es una pregunta que que yo me quiero que yo quiero que nos hagamos si yo soy el producto a ver si tú eres si tú eres el producto del pasado pero no tienes pero no tienes que ser prisionero cómo hago cómo hago cómo me imagino que te estarás preguntando me imagino que te estarás preguntando cómo lo hago y qué es conciencia conciencia ¿cierto? me imagino que te estarás preguntando marimel y qué es conciencia ok vamos a poner acá y vamos a verlo acá y te lo dejo ahí entonces conciencia te voy a mostrar este cuadro porque como yo soy tan tan gráfica yo tengo que ver un cuadro para poder entender las cosas este cuadro conciencia tiene que ver con conocimiento conciencia tiene que ver con un ojo diferente a estos dos ojos porque estos dos ojos normales ven las cosas materiales y están viendo un desastre pero si yo adquiero conocimiento entonces ¿qué es conciencia? conciencia es conocimiento entonces vamos ahí colocando conciencia es conocimiento vamos a mirar a ver ¿qué es conciencia? muchachas es que yo tengo que escribir yo tengo ¿cómo se define la conciencia? definición de conciencia voy a poner es la definición exacta de el diccionario ¿ok? esa definición exacta del diccionario y vamos a leerla definición de conciencia con conciencia con conocimiento la conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo por otra parte la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos esenciales esa es una definición técnica del diccionario insertar aquí copiar definición de conciencia porque me estará pasando porque me pasará lo que me pasa ok entonces conciencia tiene que ver con conocimiento la conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona percibe de sí misma se percibe a sí misma como te percibes tú te percibes de acuerdo a los programas de tus ancestros de acuerdo a los programas que aprendiste en la escuela de acuerdo a los programas que aprendiste con tu cultura de acuerdo a los programas que aprendiste en la en la en la familia de acuerdo a lo que aprendiste con la religión, tú te percibes de acuerdo a las creencias adquiridas en los ancestros. Si tus ancestros sufrieron hambre, sufrieron escasez, sufrieron discriminación, las mujeres no podían hablar, las mujeres no tenían voz ni voto, tú te percibes de la misma manera como fuiste educado. Es como Mía en este momento está aprendiendo a ser educada y ella va a percibir la vida como yo la eduque, pero es que hay una diferencia entre el animal y el ser humano y es que el ser humano puede tener conciencia. ¿Qué es conciencia? Es el conocimiento que tengo de mí misma, es el conocimiento que traigo de mis ancestros, es el conocimiento que vengo. Entonces, sí, está bien, yo soy producto del pasado. Listo. Ok, está bien, no podemos pelear con el pasado. Ya, somos producto del pasado. No puedo pelear pelear con el pasado. Yo no puedo pelear, 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 pelear con el pasado. Pasado. Ok, está bien. Lo acepto. Lo acepto. Acéptalo. Acéptalo. Es lo que hay. Punto. Ya, no hay que pelear con el pasado. Ok, está bien. Es lo que hay. Y entonces, ¿ahora qué hago? Voy a empezar a crear conciencia. Hoy tomo la decisión de crear conciencia. Ya sé qué es conciencia. Conciencia, voy a volverla a repetir porque el cerebro aprende por repetición. Voy a volverla a repetir. ¿Qué es conciencia? ¿Me puedes escribir qué es conciencia? Mujeres, escriban. Escriban qué es conciencia. La voy a volver a poner acá. La definición de conciencia. Conciencia es... Tiene un origen en el vocablo latino. Concientia. Es con conocimiento. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Crear conocimiento. ¿De quién? De mí. Yo... Conciencia es crear conocimiento. Ok. Crear... Conciencia es... Crear conocimiento de sí mismo. ¿Por qué? Porque me voy a conocer yo. Me voy a empezar a conocer y esta es la mejor época para conocerme. Yo te invito a que te conozcas. Te auto... Conozcas. Pues es la mejor época para realizarlo. Perfecto. Entonces, gracias por escribir. Conciencia es... Gracias por escribir. Nelia... Nelia Najif. Nelia Najif. Conciencia es crear conocimiento de sí mismo. Te invito a que te autoconozcas, pues es la mejor... Es el mejor momento para realizarlo. Ok. Perfecto. Listo. Vamos a volver a mirar. La conciencia es el acto psíquico. Muchachas, escriban eso. Es muy importante. La conciencia es el acto psíquico. Mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Mujeres, esto es muy importante. No, mi amor. No, mi amor, son... Pues... Desayuno. ¿A qué hora? A las seis y media de la mañana. Mira. Mira, el arte... La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma. Yo me percibo... Percibirse. Es otra palabra que tenemos que aprender. Yo cómo me percibo. Si yo me... Cómo me percibo en este espejo. Este es el espejo. Cómo me percibo en el espejo. Me puedo percibir de acuerdo a mis programas. Yo me percibo. Tú qué ves. Tú ves de acuerdo a tus programas. Lo que yo veo. Cómo me percibo. Cómo me veo. Eso quiere decir percibir. Muchachas, tenemos muchas cosas que aprender. Por eso es importante educarte. Vamos a ver. Quiero... Quiero... No, es que aquí hay mucho tema para cortar. Pero bueno, mañana continuamos con esto. Con este... Con esta parte. Porque la verdad que hay mucho tema. Mucho tema. Voy a definir qué es percibir. ¿Qué es percibir? Percibir según la... Según la... Según el diccionario. Percibir... Significado de percibir según el diccionario. Percibir una persona... No, esa no me gusta esta definición. Otra vez. Percibir. Percibir. Una de las referencias más conocidas de este término es aquella que nos permite dar cuenta de la obtención, recepción de algo, ya sea material, que se puede tocar o algo inmaterial. Obtener o recibir algo. Acabo de... Bueno, percibir... Percibir es darse cuenta. Percibir es darse cuenta. Eso es. Percibir es darse cuenta. 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 conciencia donde vamos a vivir para vivir en la ignorancia vamos a vivir en el olvido vamos a vivir en la ingratura y vamos a vivir en el desconocimiento y eso que nos da la perfecta muerte porque vivir en el desconocimiento en la perfectamente muerte y esto cierro hoy con lo mismo que empecé eres producto del pasado si eres producto del pasado pero no tienes que ser prisionero puedes crear conciencia y puedes cambiar tu percepción de las cosas puedes cambiar la forma como ves las cosas que eso es percepción percibir en la forma como veo las cosas voy a cambiar mis programas y para eso te invito a que entres aquí a la escuela y que te eduques todos los días y que puedas como nos educamos como cambiamos programas como nos reprogramamos repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que entra a tu conciencia bueno mañana nos vemos te invito a que compartas este taller para que empecemos a conocer a conocernos a nosotros mismos y dejar la paranoia y empezar a hacer un trabajo personal individual y dejar de estar mirando afuera pero eso nos da más tranquilidad bueno chao nos vemos chao nelya ya navíf nelya nájib nelya nájib nelya nájib oh my god me pronunció lo más de raro cierto nelya nájib chao